La noche está para los dos, déjalos llevar por el arco, dime lo dices tú, si te quieres ir o te quedas sin caminar, solo déjame saber que quieres hacer. Las dos nuevas amenazas, tú sabes cómo es esto papi, estamos preparando el disco, haciendo cada tema del disco, va a estar bien, pero bien, pero bien sabroso para todas esas nenas. Escucharon a ti, mira qué, así va a estar el disco, bien, bien mezclado, un tema por encima, pues así va a estar todo el disco, ya tú sabes, viene un poquito de merenguito, un poquito de bachatita, un poquito de todo comercial, pero va a estar el reggaetón, que es lo de nosotros papi, ya tú sabes, mucha calidad, viene por ahí, dos mil diez, dos mil diez. Dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil quatorce, va a ser de nosotros. Te manda, viste, y para dejar, nosotros siempre desde que sacamos un tema, siempre dejamos mucho de que hablar, la gente lo sabe, que somos unos artistas que cuando sacamos algo, es algo en serio, algo que está súper súper por encima, y el disco, espéralo, que desde el principio a final, te va a gustar completo, hasta el otro. Obligado, te va a llamar los millonarios por si acaso, ya tú sabes papi, millones de récordes en la casa, no hay break letters, ya tú sabes, el papá y la mamá, por ahí, ya tú sabes, Alvin Fonseca, ya tú sabes, matando a la liga, no hay break. Alvin Fonseca, one, two, three, Fonseca. Alvin Fonseca. Dormidos, sinfónico. Ya tú sabes. Promocionando a las veces. Si quieren ponerse flacos, no coman esto. Mucha caloría. Era para mí, todo me estaba usando la cuiza. Yo, 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 pero los kilos son más para, porque yo no tenía que verlo. Agraba esto que el hombre me quiere ver aquí. Quiere rizcar la cuiza, tú sabes. Subo ahora, subo ahora, hombre, te vamos a vender una business por teléfono, mi gente, tú sabes cómo es, venimos para atrás, no te vayas, quédate en sintonía aquí, millones de presunción. Tú sabes, el combo mío en el record, porque viene no está fácil, el disco no ve llora, y papi, mucha calidad, mira, mucha calidad. ¿Qué pasa usted? Siempre nos apoya Alvin, ¿cómo es esto? De uno muy grande, me eran de Groñi, con Flow, con Yori, yo como Crie, el Ángel, y quien más te espera, los mejores, trabajando con los mejores, ¿vale? O sea, cómo es esto, papi, ¿entra por aquí, gente? Mira, con Tramoyori, con Moncho Ando. Mira, mira, por no, nosotros somos un sillito, ya tenemos una reunión aquí, Más que una reunión, ¿viste? Que estamos trabajando. En esa película, papi, Street Justy es lo que hay a nosotros, tú sabes. Primero tiene que ser artista para ser actor de cine, ¿viste? No nos estamos copiando de nadie, simplemente las opciones llegan y nosotros tomamos el papel. Tú sabes cómo es, millones de récords sin roncaeras, Yori no va en la casa. Cuando el teléfono suena mucho, ¿por qué? Porque es Disney, pero esto no es Disney. Este, mi gente, si no hay Sintonía aquí, desde Millones Récords, no vi Yori, el DVD para toda esa gente, tú sabes, mucha calidad, nosotros siempre hacemos las cosas en grande. Yori acaba de irse a hacer un negocio, pero yo me quedo porque tengo que grabar, tú sabes. Pero el cual es el tuyo, era por el Tenyengo también, ¿viste? A ver, otro prospecto más de nosotros, bueno, nosotros de ellos, ¿cómo es lo que quieran saber? Aquí hay G4L, Millones Récords, no vi Yori, de ahí le entretenimiento ahí. ¿Ve cómo ves? Por aquí, vamos a ver si están por aquí esta gente. ¿Ve cómo ves tú, sí, ama? ¿Dile? Estamos con nosotros aquí, desde luego no vi Yori, desde Millones Récords, rompiéndole el culo a todos los que tenemos, sin cojones nos tienen. Ya, 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 ya. ¡Vamos ya! Después no vengas a joderle, pues. ¡Ahhh! ¡Mara! ¡Mara, te llamo, oíste! ¡Dale, y me tira! ¡Bibónico! ¡Igual! ¡Venga, ya, 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 ya. Oye, papi, ya, el bin está activado en la cámara. Vamos aquí haciendo una jodienda. ¿Dónde cogiste? Voy a hacer la pauta aquí, me voy ya mismo para la jodienda. Ray RG for Lion, Luque ahí. Oye, ya tú sabes, millones de record, activo con full record también. El Ray RG completo, encendido. Saludando a tu gente buena puñeta, a todos esos que nos apoyan. A tu gente de Chile, México, Colombia, España, Nicaragua, ¿qué más? Tampa, Connecticut, Nueva York, Boston, Massachusetts, Los Ángeles, puñeta. Yo no voy a seguir mencionando todo el mundo completo. El Ray RG for Lion es lo que hay. El Miss Tate viene rompiendo culo. Eso es lo que hay, más nada. El Ray RG for Lion es lo que hay, baby. Ya nos fuimos para el carajo. No podemos seguir hablando malo, todos los buen chamaquita también. Entonces nos fuimos, nos vemos ahorita. ¿Nos vamos conmigo? Sí, está conmigo. Para mí. Eres el mejor Dick Yoki, para que lo sepas, ¿viste? Sí, sí, sí. Eres el mejor Dick Yoki, para que te mueble, yo me sienta aquí y me va a contestar. Hasta duerme uno. Hay algo, hay algo. Estoy esperando a la L, está pichando. Estamos viendo por Randy, cabrón, deja a Randy quieto, que carajo le pasa. Otro recluta más de la compañía de Récord, Randy, papi. Randy, papi, con el no, la compañía más fuerte de Récord, lo que hay también y el entretenimiento y pronto comienzo. Saludos a Jordi, el gallo también, porque está en la casa, Alvin Fonseca está en la cámara, no sé cómo es, papi. Lo que viene por ahí es mucha calidad, espéralo pronto. Vírala, títo, vírala, títo. Estamos haciendo un tema para ti, oíte, para ti, que estás prestado. Tobolón, zángano. Ustedes saben más que eso, usted no tiene nada. Hablan mucho, no hacen nada. Me lo dices tú, si te quieres ir, o te quedas junto a mí. Now, solo déjame saber qué quieres hacer, my girl. Y me lo dices tú, si te quieres ir, o te quedas junto a mí. Now, me haré más lo que tú quieras. Y más, si me entregas lo que quieras, verás que te voy a dejar volando y con el tiempo. No importa lo que digas, te entregas y armar lo que tú quieras. Y más, si me entregas lo que quieras, verás que te voy a dejar volando y con el tiempo. Si me importa lo que digas, te entregas y armar lo que tú quieras. Y yo te voy a dejar volando y con el tiempo. Si me importa lo que digas, te entregas y armar lo que tú quieras. Voy a llevar por el alcohol, y que la noche no caiga encima y el sudor, salpique después que no te quite, dale, sigue, sigue, yo lo pongo hasta que grites. Son muchas las ganas, voy a hacer lo que me dé la gana, y no voy a parar hasta verle en mi cama del mundo, se acabaron los días aburridos, contigo al lado mío, muriendo el mundo sin destino, y cuando veas y sientas todas las emociones, me viste con mis tambores, cuando escuchas mis canciones, son nosotros lo que adeliza, tu mano por mi piel, cosa mola bien, ya yo se